El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que publicó la Secretaría de Salud, señala que la ignorancia es la principal causa de obesidad en México, porque los mexicanos no se preocupan por las enfermedades que se derivan del incremento desmedido de peso. De acuerdo con el informe, uno de cada cuatro niños padece obesidad. Este viernes el dólar alcanzó un nuevo precio histórico que afecta directamente a la devaluación de la moneda mexicana. El dólar se compra en 21 pesos con 22 centavos y se vende en 21 pesos con 50 centavos. La Procuraduría General de la República ofrece 15 millones de pesos por información que lleve la captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, debido a su posible responsabilidad en delitos como delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos pertenecientes al Estado de Veracruz. El gobernador interino de Veracruz, Flavio Ríos, anunció que se transmitieron los primeros recursos del Fondo de Exportaciones para el Fortalecimiento Municipal por un monto de 586 millones de pesos, de un total de 2 mil millones que reclamaban inicialmente los alcaldes de diferentes partidos en la entidad para mitigar la crisis financiera. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció y felicitó a los diputados federales por la aprobación del presupuesto 2017 y recordó que las dependencias federales reducirán su gasto de operaciones en casi el 20% en este próximo año. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.